Pasas mucho tiempo sentado o sentada, tienes un trabajo que no tienes más remedio que pasar horas y horas en la silla y notas que a medida que avanza tu jornada laboral tienes más rigidez, esa rigidez poco a poco se va transformando en dolor, te vas poniendo cada vez más nervioso o nerviosa, esto afecta a tu productividad laboral y quieres realmente encontrar ejercicios que te ayuden. Concretamente hoy vamos a hablar de estiramientos, ahora hablaremos un poco de por qué quizá los estiramientos no siempre son la mejor opción. Pero quiero que entiendas que si estos ejercicios los pones en práctica en tu día a día, te suscribes al canal para no perderte nada y me haces caso en todas las pautas que te voy a dar, seguro que tu dolor tiene solución. Vamos a por ello. Bienvenido, bienvenida a este vídeo, soy Jorge Trigueros, entrenador personal especializado en la recuperación de personas con dolor de espalda y hoy vamos a ver los mejores estiramientos cuando pasamos mucho tiempo sentado o sentada. Te comentaba al inicio del vídeo que los estiramientos no siempre son la solución. ¿Por qué? Porque cuando estiramos un músculo lo que estamos haciendo es decirle a nuestro sistema nervioso que relaje más ese músculo y que en este caso reduzca el control que tiene sobre él. ¿Por qué? Porque al final con el estiramiento lo que estamos, por así decirlo, para que me entiendas, estamos como desactivando, pulsando el botón de OFF en ese músculo. Y esto cuando tenemos dolor no siempre es interesante, porque muchos dolores son porque la musculatura no tiene suficiente fuerza, no se activa correctamente. Todo esto no vamos a hablar en este vídeo porque es un vídeo práctico y no un vídeo teórico, pero te dejaré en la descripción recursos sobre estiramientos, entre ellos un podcast y un artículo que escribí para full músculo para que entres a fondo en este tema. Pero ahora sí que sí, vamos a la práctica. Cuando acabe este vídeo ya lo revisas y por supuesto cualquier duda me la preguntas. ¿Cuáles son los principales estiramientos que se mandan cuando pasamos mucho tiempo sentados? Normalmente el famoso del glúteo y el piramidal, cruzamos una pierna y nos agachamos, que puede estar bien, como ya te he comentado en otros vídeos, pero en este caso va a ser incompleto. Otro estiramiento que hacemos mucho es el de cervical, estiramos el cuello hacia un lado y aguantamos ahí durante unos segundos. Insisto, esto puede estar bien, pero los ejercicios que yo te voy a enseñar hoy son mucho más específicos a nivel de lo que tu cuerpo necesita cuando tienes dolor y eso es activación, eso es decirle al sistema nervioso que necesitamos que controle nuestro cuerpo, necesitamos que tenga dominio y estabilidad en esas articulaciones. Todo este tema del sistema nervioso te lo explico más en este vídeo que puedes ver al final de este para que no te pierdas la parte práctica. Ahora sí, vamos a por esa parte práctica. Bueno, como es un vídeo donde estamos mucho tiempo sentados, vamos a utilizar la silla. ¿Qué vamos a hacer en estos estiramientos para evitarnos que, lo que te comentaba al principio, que nuestro sistema nervioso desactive excesivamente esos músculos y que sean más unos estiramientos que nos ayuden a entrar en calor y a romper esa monotonía de la postura en lugar de provocarnos una debilidad muscular? Vamos a hacer estiramientos dinámicos, es decir, por repeticiones. Y otro factor muy importante será integrar bien la respiración, que al final es uno de los mayores errores que veo. Estiramos por estirar, sin tener en cuenta la respiración. Ahora, vamos a hacer un estiramiento para el cuádriceps dinámico. Para ello, vas a utilizar un cojín para que la rodilla no te haga daño en el suelo y vas a apoyar la mitad de tu pie en el borde de la silla, de tal manera que vas a estar a 90 grados. Y desde esta posición, lo que vamos a hacer es, con ambas manos, mientras reduzco mi hueco lumbar, porque esta posición es muy normal, entonces una lumbar vaya a anteversión incrementando la curvatura. Esto no siempre nos interesa porque nos va a potenciar la sobrecarga aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una retroversión pélvica, que es una báscula posterior, reduciendo ese espacio lumbar. Solo de hacer esto ya, vas a notar mucho aquí este estiramiento. Y ahora, lo que vamos a hacer es dejarnos caer hacia adelante, mientras estiramos los brazos hacia arriba, sin perder esa retroversión pélvica y esa tensión aquí en el abdomen. Vamos, yo voy a hacer cinco repeticiones en cada ejercicio. Tú pausas el vídeo y te tomas el tiempo que necesites. Vuelvo atrás, cojo aire. Voy adelante, suelto. Aunque llegues menos, prefiero que lo hagas cortito, porque si pierdes la retro y te vas demasiado hacia adelante, vas a hacer esto. Arqueando totalmente la espalda. Y aquí lo único que estás estirando es tu palera abdominal, porque tu zona lumbar está totalmente comprimida y eso provoca que el cuádriceps siga acortado. Entonces, báscula posteriori. Perfecto. Cambiamos de pierna y aprovecho para hablarte un poquito de la respiración. Normalmente, cuando respiramos, lo que haríamos es, en la posición inicial, si tenemos un patrón respiratorio que hay que mejorar, elevamos los hombros y arqueamos la espalda. ¿Qué te voy a pedir? Que en lugar de hacer eso, cuando cojas aire, intentes llevar el aire hacia tus costados. Sin que se produzca esa elevación de los hombros. Y desde aquí, tirar el aire. Atrás, otra vez. Aire a los costados. Adelante. Y ahora, para acabar, recuerda tirar el aire suavemente y durante unos segundos. No hagas porque si no, no vas a, para que me entiendas, trabajar la musculatura correctamente, porque hay una musculatura muy importante, que son los oblicuos, que se trabaja cuando alargamos la respiración durante unos segundos. ¿Vale? De acuerdo. Ahora, vamos a hacer uno más para el tren superior y luego acabamos con uno, la versión mejorada de ese que te comentaba al principio, para el glúteo. Para el tren superior, seguimos de rodillas y, en este caso, vamos a colocar las manos en el borde de la silla. ¿Vale? Para estirar zona dorsal y lumbar. Primero, retroversión pélvica, basculamos hacia abajo esa pelvis para reducir la compresión lumbar, los hombros van a ir hacia atrás y voy a mirar lijanamente hacia arriba. Nunca miro hacia arriba así, siempre busco que la cabeza se eleve en bloque. Y desde aquí, voy a soltar aire sin perder la postura, la cadera va hacia atrás y los hombros van al suelo. Y arriba. Fíjate cómo estoy manteniendo la postura. ¿Por qué? Porque si bajo y mi espalda va a extensión, estoy comprimiendo aquí, que es justo lo que no queremos. Entonces, mantengo esa retroversión de la zona lumbar. Cojo aire a los lados, como te comentaba antes, y... Arriba. Abajo. Siempre evitando perder la postura de ligera flexión en la columna. Última. Perfecto. Vamos al último ejercicio de la clase. Vamos a ver la versión que utilizamos con nuestros alumnos del estiramiento de glúteo. Vamos a ver la versión más fácil y si te quedas hasta el final del vídeo, te dejaré un ejercicio bonus que te va a encantar en el que también vas a trabajar la rotación y vas a estirar muchísimo toda la zona lumbar media, dorsal baja. Este es súper sencillo. 90. 90. Nuestros alumnos se lo conocen de memoria. Estiramos también la otra pierna y desde aquí lo que voy a hacer es dejarme caer hacia abajo, manteniendo los hombros abajo y manteniendo la respiración que estamos trabajando. A mí me gusta imaginarme como que entregamos una bandeja. Si no te estiras suficiente, busca llevar la pierna un poquito hacia afuera y el pie hacia adelante. Fíjate cómo mantengo constantemente esa respiración bien profunda. Última y cambiamos de pierna. Va, perfecto. Hacemos la otra pierna y ya vamos con esa variante que te comentaba que te va a encantar, que quizá no es un ejercicio tan conocido, pero te va a desbloquear muchísimo toda la columna. Ya lo verás. Vamos a por la tercera. Cuarta. Y la última. Perfecto. Por supuesto, esos ejercicios se pueden complicar, pero quiero que veas ejercicios sencillos porque uno de los principales mitos es que cuando tenemos dolor no podemos hacer ejercicio. Lo que no podemos hacer a lo mejor son ejercicios de fuerza o de impacto. Pero ejercicios súper sencillos como estos, sin duda, que te van a venir genial. Ahora sí, vamos a ver esa variante. Aprovecho, antes de ver esta variante final, suscríbete al canal. Tenemos un montonazo de vídeos para ayudarte a vivir sin dolor de espalda. Te voy a dejar por aquí una lista de reproducción para que ahora cuando acabe este vídeo te quedes para ver más vídeos del canal porque seguro, seguro que te van a ayudar muchísimo. Tienes desde hernia discal, más mini clases, ciática, lumbar, ejercicios de fuerza, todo lo que te puedas imaginar y más. Así que quédate un ratito viendo estos vídeos cuando acabes de ver este porque te va a ayudar muchísimo. Y por supuesto, cualquier duda, comentario. Ahora sí, vamos con lo prometido. ¿Qué variante es esta? Voy a hacer únicamente en un lado para que no se alargue más el vídeo y no robarte más tiempo. Desde esta misma posición, voy a girarme un poco para que lo veas mejor. ¿Qué voy a hacer? Voy a girar mi tronco enseñándote el logotipo de la camiseta, ¿de acuerdo? Hasta que note que ya llego como a un bloqueo. Las dos manos, fíjate que antes teníamos las dos manos aquí, ahora teníamos las dos en este lado. Voy a girar llevando mi esternón apuntando hacia el sofá. Y aquí, cuando ya no pueda más, voy a mantener ese estiramiento en toda la cadena cruzada de los abdominales. Puedo llevar esta un poquito más hacia adelante y desde aquí, con mi mano, voy a hacer un alcance. ¿Qué es un alcance? Consiste en separar el homoplato del cuerpo y adelantar el hombro para quitar tensión en la columna. Postura, hombros abajo y aquí y atrás. Tienes que notar ese estiramiento en toda esta cadena. Ahora recojo un poquito, un poquito solo y otra vez. El alcance se relaja, vuelvo atrás y vamos a hacer dos más. Estiro, 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 como si quisiera coger algo con la mano y la última. Perfecto. Insisto, para el vídeo lo que necesites, sin duda, tómate tu tiempo para repasar cada ejercicio, ve atrás, recuerda que tienes esa lista de reproducción, pero no quiero acabar el vídeo sin dejarte la posibilidad única de reservar una entrevista sin ningún tipo de compromiso, te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. En esta entrevista hablaremos tranquilamente sobre tu caso. Nos contarás cómo ha sido tu evolución, qué cosas has estado intentando hacer para luchar contra el dolor y nosotros te comentaremos cómo te podemos ayudar. Si te cuadra, entrarás a nuestro programa a través del cual hemos ayudado a muchísimas personas a vivir sin dolor, casi diría que vamos a unas 100 personas por año, nos encantaría que estuvieras en esa lista y si no, sin ningún problema podrás seguir disfrutando de todo el contenido gratuito que creamos. Recuerda, enlace en la descripción, te veo en el próximo vídeo. Muchísimas gracias de corazón por haber llegado hasta aquí.